Bienvenidos a un nuevo episodio de FS Autos, en esta ocasión vamos a aprender como limpiar el tablero del carro Esto es lo que vamos a necesitar Toallas desechables Un cepillo de cerdas muy ligeras Un cepillo de dientes de preferencia nuevo si no usado pero muy muy bien lavado Cotonetes o Q-tips Un popote o sorbete Tijeras Esponjillas Vamos a necesitar un limpiador y restaurador de piel Hay diferentes marcas, ninguna nos patrocina Ahorita te vamos a explicar como lo vamos a utilizar No es el mismo proceso que se usa para limpiar la piel en los asientos Pero vas a tener una muy buena idea de que podrías hacer Vamos a necesitar un protector de vinil y plástico Vamos a utilizar champú de auto PH neutro o con cera de carnauba, no importa mientras sea de champú de auto Y un limpiador líquido para vidrios Con unos periódicos El primer paso y como lo dicta la lógica es comenzar con la parte de arriba y yéndose hacia abajo Entonces lo que vamos a hacer es limpiar el vidrio primero Para limpiar el cristal no vamos a rociar directamente el limpiador de cristales en el vidrio Porque vas a rociar el tablero y eso hace que se seque el material Entonces lo que vamos a hacer es rociar un poco de el limpiador en un papel Y nos vamos a ir así Y de esta forma vamos a asegurarnos de que todo el área vaya a quedar limpia Si al aplicar el limpiador con la toalla desechable te quedó recibido utiliza periódico Y con eso vas a asegurarte de que no quede ninguna sola mancha Y el mismo proceso vamos a hacerlo para invertido para el lado del piloto Con la mano derecha y así podemos asegurar de que vamos a llegar hasta la parte más baja del vidrio El segundo paso es lavar el tablero Para eso vamos a utilizar el champú para autos y vamos a utilizar la esponja No te recomiendo que rocies en el tablero el champú de carro Porque vas a manchar ya sea la tapicería de las columnas O vas a manchar el vidrio en el que ya acabas de trabajar y acabas de limpiar Rocías bastante champú de carro con agua en la esponja Y vamos a empezar a limpiar y como te digo vamos a tener cuidado con la columna que es de tela Y vamos a empezar a trabajar por todo el tablero de plástico Aquí se ve como se está empezando a salir ya la suciedad Se ve un poquito más oscuro esto Y la ventaja de utilizar el champú para carro en estas partes Es de que es muy fácil de remover Y además sabemos que no va a dejar una mancha blanca A diferencia de si usáramos un jabón común para limpiar el tablero Para limpiar las rejillas lo que vamos a hacer es utilizar el cepillo Le vamos a agregar un poco de jabón Y vamos a trabajar por los lados de la rejilla Si se fijan la rejilla no cierra completamente y es medio difícil trabajar con el cepillo Y es por ello que decía utilizar un cotonete Para poder limpiar la parte de adentro de la rejilla Y una vez que hayas terminado la parte superior del tablero Vas a agarrar una esponja o un trapo con bastante agua Y lo vas a pasar para remover el jabón que se produjo con el champú del carro Yo normalmente lo hago con una esponja porque es más fácil de limpiar y volver a remojar Y de absorber todo el champú que pudiera quedar en el tablero De esta manera te aseguras que queda limpio Pero también lo puedes hacer como te digo con una microfibra Y lo empiezas a pasar de nuevo por el tablero Para asegurarte de que quede limpio y de que no quede nada de champú Ahora vamos a pasar a la parte de en medio del tablero Y vamos a utilizar este popoteo sorbete Vamos a cortar un poco Una esquina del popote Y esta parte de aquí nos va a ayudar a limpiar ciertas partes del tablero Donde es muy difícil quitar el polvo Como por ejemplo estas áreas Ya una vez que hayamos removido todo el polvo que está entre medio de los botones Y en esta parte del estéreo del tablero Vamos a utilizar otra vez la esponja con champú Y la vamos a pasar, la vamos a frotar pero de manera muy liviana Para asegurarnos de que no se borren O no se lastimen los señalamientos de los botones Para limpiar las esquinas de la pantalla del tablero También puedes utilizar un cotonete o Q-tip Para asegurarte de que todas las manchitas que quedan en las orillas Se hayan removido Esta parte es la más sencilla Haces el mismo proceso que hiciste con la parte superior del tablero Para limpiar la consola de los marcadores Lo vamos a hacer con el mismo procedimiento He visto que muchas personas le echan limpiador de vidrios aquí Pero toma en cuenta que este no es vidrio Este viene siendo un plástico Y el limpiador de vidrios puede tener amoníaco Y te puede hacer poroso el plástico Ahora vamos a limpiar el volante El volante en nuestro caso tiene piel Viene con costuras y además tiene plástico Y tiene esta parte cromada que debemos de tener cuidado de no rayar Vamos a hacer el mismo proceso con el shampoo para autos Lo vamos a pasar y vamos a utilizar este cepillo Y lo vamos a frotar muy despacito Para remover toda la suciedad y toda la mugre de todos lados Por ser de piel Existe la posibilidad de que el volante quede un poco pegajoso al tacto Porque se le ha removido todo tipo de grasa y aceite Que pueda tener el volante Sin embargo ahorita vamos a hacer el segundo paso Porque si te fijas en este paso es solamente la limpieza Vamos a hacer el segundo paso Donde le vamos a dar el tratamiento adecuado Mira esto El tratamiento adecuado al volante Vamos a remover el shampoo con la esponja o trapo húmedo Y vamos a hacer un segundo procedimiento con el cepillo Nos vamos a enfocar en todas las áreas donde están las costuras Para limpiar la palanca vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el volante Ya que es de piel Sin embargo como te digo Este procedimiento que estamos haciendo No es el mismo procedimiento que harías para limpiar los asientos de piel de tu auto Si es que tu auto tiene piel La piel que tiene la palanca y el volante Tiene un tratamiento diferente a la piel que tienen los asientos de tu auto Y es por eso Que este procedimiento no es recomendable para los asientos De la misma manera que tampoco es recomendable para este tipo de piel Entonces para la piel que es rígida como esta o como la que está en el volante Si podemos hacer este procedimiento Y para la piel como esta o la de los asientos Vamos a hacer un procedimiento diferente Que también aplicaremos aquí en la palanca y en el volante Para limpiar los materiales de plástico más rígido Lo que vamos a hacer es utilizar un cepillo de cerdas livianas Pero más grande para poder alcanzar la profundidad que necesitamos Y estas son una de las partes donde más suciedad normalmente hay Aquí si es Ya que ya hemos terminado de limpiar todo el tablero Ahora si lo vamos a recubrir, lo vamos a proteger Existen diferentes tipos de productos que tu puedes utilizar Existen los productos que son protectores universales Que son para todo el tablero completo De todos los tipos de materiales Normalmente yo no uso un protector universal Yo me baso dependiendo del tipo de material del tablero Por ejemplo Hay protectores Que a su vez pueden ser protectores y limpiadores Pero hay protectores como este Que son para vinilo, goma y plástico Eso quiere decir que sirve para casi todo el tablero Excepto el volante que es de piel en nuestro caso Este por ejemplo es un producto que es para protección y restauración Te da un buen tratamiento Y lo que ayuda a este tipo de productos Es de que no quede pegajoso al final el volante Por ejemplo en la piel O no quede demasiado aceitoso El tablero al momento de pasar este producto Y existen productos que son específicos limpiadores Para piel Por ejemplo este Que en su caso Este lo puedes utilizar directamente en el volante Para limpiar O lo puedes utilizar también en los asientos Que como te digo En los asientos es un proceso diferente Al que estábamos haciendo ahorita Ahora lo primero que vamos a hacer Es trabajar en proteger todo lo que es la piel Vamos a trabajar en el volante Vamos a trabajar en la palanca Y vamos a trabajar en la funda que cubre la palanca Vamos a vertir en una esponja Y lo vamos a empezar a pasar En todo lo que es el área de piel No lo vamos a pasar en el área de plástico rígido Lo vamos a pasar en todo lo que es el área de piel Y lo vamos a dejar secar Y vamos a saber que ya quedó bien cubierto Cuando a la hora de hacer el tacto en el volante Este no queda pegajoso En esta área es donde puse el tratamiento para piel y vinil Esto de aquí es plástico Entonces vamos a utilizar el producto Que sirve para recubrir plástico Del otro lado de la esponja Y le vamos a aplicar esta capa de recubrimiento Este mismo producto que aplicamos aquí Que es para plástico Lo vamos a aplicar en toda la parte del tablero Este producto también sirve en plásticos rígidos Como lo que es el estéreo Sin embargo yo nunca se lo aplico A la área de pantalla Ya terminamos Ahora si puedes hacer tu baile de la victoria Por cierto como tip Este mismo proceso que hiciste con el tablero También lo puedes hacer en los controles de tu carro Para que te queden completamente limpios Si te gustó este episodio Suscríbete Si ya te suscribiste dale like Si ya le diste like Por favor compártelo Recuerda que necesitamos más de 100 mil suscriptores En menos de un año Para poder ganar una apuesta Además de eso Cuando lleguemos a 100 mil suscriptores Vamos a hacer un evento grande en tu ciudad Así que déjanos aquí en los comentarios De que ciudad y de que país eres Y de donde exista más gente Que esté escribiendo sobre su ciudad y su país Ahí es donde vamos a hacer el primer evento con ustedes Muchas gracias Y hasta la próxima Chau